Spring expone completamente a Dome Gamer, Nimu contra VTuber, Estafadora, esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 ahora como están gente, espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Que les parece arrancamos rápido con los chimesitos que les estaba preparado para el video de esta ocasión Empecemos con esta primera noticia, la cual es sobre la nueva actualización de Tortilla Line Empecemos con que ya salió el tráiler el día de ayer en Twitter y el día de hoy en el canal de YouTube Básicamente esto se ve bastante bueno, el tráiler es bastante curioso Auronplay mencionó que este tráiler precisamente se mandó a hacer con especialistas en animación Es por eso que tardó demasiado el tráiler en que saliese También otra cosa que decir sobre Tortilla Line son las normas Ya Auronplay el día de ayer mencionó un poco de las normas La primera de ellas es hacer simplemente 4 horas de directo Ya se puede hablar precisamente con los dioses para ver si pueden extenderse un poquito más Fuera de cámaras para hacer ciertas cosillas Pero eso ya se analiza Hacer trolleos leves, eso quiere decir que tampoco se exploten las casas O hagan ciertos trolleos que puedan perjudicar mucho al streamer al cual están trolleando Número 3 no hacer granjas de experiencia o cosas así Las cuales permitan chetar mucho más al jugador Tampoco romper bloques de la casa de una persona Por ejemplo si se quiere entrar no se tiene que romper mismamente algún bloque para entrar a la construcción de esa persona Número 4 no hacer metagaming Esto por evidentes razones Y seguir precisamente con el rol Número 5 controlar la toxicidad en cada chat de otros streamers Esto para evitar mismamente que se genere una bola de nieve Y que los streamers por lo contrario lleguen a hacer entender a la audiencia lo que está sucediendo Número 6 no hacer ningún tipo de grifeo Esto más que nada porque así de esa manera estarían jodiendo al streamer Que en cuestión están matando constantemente Número 7 van a añadir menos cárcel Ya que en la primera temporada fue algo que se excedieron Al meter mucho tiempo a una persona en la cárcel Número 8 socializar Menciona a Bronplay que esto es vital El hecho de que precisamente las personas que estén en la serie tengan que convivir Y no estén cada quien a su rollo Porque si no, no va a permitir una buena interacción entre toda la comunidad Y número 9 está prohibido el Discord Ya que mismamente para eso está el chat del propio juego O mejor dicho el chat de voz Que está añadido mismamente en el servidor Así que eso fue lo que mencionó el mismo Auronplay Sobre esta misma situación Y sobre la actualización en general de Tortillala Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Grefg Y es que resulta ser que el mismo Grefg El día de ayer nos anunció mismamente La actualización sobre su Twitch Rivas Debido a que pues bueno Como lo había mencionado hace un par de días Va a ser un Twitch Rivas de Rust El día 9 de agosto En unos cuantos días básicamente El premio va a ser por 100 mil y 80 mil dólares Este Twitch Rivas es muy aparte del Twitch Rivas Que aparte va a tener Grefg de Minecraft Este es de Rust Y bueno el día de ayer mencionó que ya tenía a los competidores Que ya se sabía quienes eran los 40 que iban a estar participando Por estos 100 mil dólares Pero la lista no se va a publicar hasta el día 8 Básicamente de este mismo mes Así que pues bueno Ya veremos precisamente Quien se lleva el premio del Twitch Rivas de Grefg Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Prankeddy Y es que resulta ser que Prankeddy Fue acusado de estafa Debido a un podcast que hizo el señor de la tienda Uno de los personajes icónicos de Prankeddy A la hora de hacerle bromas El señor de la tienda Todos los recordamos Y debido a que este mismo dijo lo siguiente ¿Qué dirías que es lo más difícil que te ha pasado Teniendo tu tienda? Lo más difícil es cuando caes en una racha De que no vendes De que no vendes No hay ventas Y ya no tienes producto Eso es lo más difícil Yo estuve a punto de cerrar mi tienda Tiene como medio año Que fueron a visitarme unas personas de aquí de México Ese tema me platicaron Dice Oiga Pues ya quedó bien Dice Ya la remodeló Digo pues si Hay poco a poco Dice Como cuánto juntó de lana Y yo me quedo así ¿Por qué? No es que Abrieron una cuenta Donde mucha gente le depositó a usted Esa cuenta Exactamente la sacó Prankeddy Fue el que me dijo Dice Esa cuenta Es una cuenta para ayudar al señor de la tienda Para llenar su tienda Yo le aporté mil Me dijo de un hombre De una De una youtuber Que hizo un evento por aquí En un centro comercial Y todo lo que se recaudó Se fue a esa cuenta Para ayudar al señor de la tienda Ok Digo ah wey ¿Y tú no sabías? Yo no sabía Y ese wey fue el que la hizo ¿Y qué pasó con esa cuenta y ese dinero? Ese wey se le quedó Prankeddy Prankeddy Ah o sea abrió una cuenta Y esa cuenta Este chavo me dijo Le digo No manches ¿En serio? Sí dice Varios le depositaron Varios Y esa cuenta Cuando ya este Ya terminaron Ya desapareció ¿Y le preguntaste alguna vez A Prankeddy como oye No 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 le preguntaste nada Te digo ya tiene Yo creo como año y medio Que no lo veo En ese caso yo lo hago Pero ya me está hablando De un año Dos años Claro Caso perdido A lo que el mismo Prankeddy en Instagram Pone Los siguientes mensajes Que dice Cuando ya nadie te ve Y tienes que estar diciendo mamadas Para que tengas más atención Porque mejor no explica Que toda la administración De sus cuentas Se las ha dejado A su hijo Y en algún momento Me pidió ayuda Porque ya lo había estafado Varias veces Y le había robado Su páginas Ahora entiende Porque ya nunca hice Más videos con él Gracias a mi Pudo obtener un contrato Donde le pagaron Muchísimo dinero En aquel evento De Free Fire Y ahora dice Que yo le robé Desde hace muchos años Y a la fecha Me va súper bien Y no tengo necesidad De hacer esas mamadas Ahora se dan cuenta Quién hizo a quién A él ya nadie lo ve Y yo a la fecha Sigo teniendo millones De visitas Pero bueno Personas malagradecidas Siempre hay en la vida Y aquí tienen Una gran lección Y dijo lo siguiente En cuestión Aparte suena tan Incoherente wey Él dice que ese dinero Salió de un evento wey No mames Yo nunca he ido a eventos Me han invitado Un chingo de eventos Jamás me he ido a parar Un evento wey Justamente por eso Porque sé que hay mala organización Wey Hay estafas No les cumplen a veces No les pagan El único evento Que yo he aceptado Es el de Free Fire wey ¿Por qué? Porque es una empresa conocida Había un contrato Si salía algo mal Pues los demandaba O sea no había pedo wey ¿Sabes? Y la oferta que nos dieron Era muy buena wey Entonces este Yo hasta tuve la oportunidad De recibir su pago Porque ese wey No podía facturar No sabía cómo recibirlo Hay testigos wey La gente que trabajaba En Garena Este Ellos sabían Vieron todo ese pedo wey Fue un pedo ese wey Se tardó muchísimo Hasta en recibir su dinero wey Y si yo quisiera Chingarle dinero Le hubiera chingado su pago Y hablamos de mucho dinero Más de 100 mil pesos Entonces les puse ese ejemplo Del evento de Free Fire Porque pues es el único evento Donde hemos participado Los dos wey Y si yo hubiese querido Robarle dinero wey Me hubiese chingado ese dinero Entonces wey Si no hice eso Con ese evento ¿Tú crees que voy a estar Robando dinero De un evento Todo pitero wey No mames Pero bueno Pues esto es todo Lo que tengo que decir Pues ni pedo Qué mal rollo Que haya dicho eso También subió un video En donde habló Mismamente de este tema Para redireccionar A las personas A su canal de Twitch En donde iba a hablar Precisamente de este Acontecimiento De las acusaciones Del señor de la tienda Que supuestamente Prankedy lo había estafado En resumidas cuentas Dice lo mismo que vimos En las historias de Instagram Así que no hay necesidad De volver a repetir eso Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Carmelan Y es que resulta ser Que Carmelan Mismamente ha sido Una de las series Más redituables En este mes de Julio ¿Por qué? Bueno simplemente hay que ver El Tube It Up De los canales Más vistos En sus directos Del mes de Julio En número 1 Está Vegeta Después en número 2 Auronplay Número 3 Rubios Número 4 DJ Mario Número 5 Ibai Número 6 Y Johan Número 7 Willyrex Número 8 Nexus Número 9 Stacks Número 10 Luzu Y precisamente Ten los 10 streamers Que están en este top De canales más vistos De Julio En espectadores De directos 6 De los 10 Son integrantes De Carmelan Así que literalmente Más de la mitad De las personas Que están en este top Son integrantes De Carmelan Así que bueno La relación Está ahí Inclusive El mismo Auronplay Habló sobre Un problema De ser el número 1 Y de las críticas Que le llegaron a Ibai Mismamente Sobre esta situación Cuando estás arriba Tienes como la obligación De mantenerte arriba Porque si bajas La gente lo toma Como un fracaso Hoy de hecho He visto el TV Top He visto el TV Top Y Ibai por ejemplo Estaba el número 5 Que no pasa nada No tiene nada de malo Pero había gente Como echándole mierda Buah no sé qué El número 5 Vaya mierda Y por eso Ibai Yo Y unos cuantos Tenemos como La presión De estar siempre arriba Para que no nos digan Cosas malas Yo A Ibai Yo creo que le suda un huevo Estar el 1 Que el 5 Pero a lo mejor Si se fuerza más Es porque Para que no me digan Algo malo Yo creo que a veces Lo hacemos por eso Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Nimu Y es que se hizo tendencia Tanto Nimu Como otra VTuber Llamada Asria La cual Esta última Es una VTuber Que está siendo acusada O que fue acusada Mejor dicho En su momento De ser una estafadora O de ser un estafador Mejor dicho Porque A ver Empecemos por esto ¿Ok? Empecemos Porque esta tal Asria Es un VTuber El cual se hizo pasar Por una chica Y una chica Que era muda O sea Es que es impresionante Y la razón de esto Pues bueno El mismo lo dijo De por qué hizo esto Uy esto se remonta Desde hace mucho Es que te juro Que se remonta Desde hace mucho esto ¿Cómo hace cuánto tiempo? Por ejemplo Desde el 2013 Porque yo jugaba Un juego que se llama Que se llama Tera Alter Online ¿Vale? Sí Alter Y yo en ese tiempo dije No mames Sería chistoso Ponerme personaje de mujer Y fingirse en mujer Y pues lo hice Lo hice Pero Estaba el problema De que Ahí necesitas hablar Y no podía decir Ajá Yo no podía decir De que No soy tímida No o sea Porque la gente No se le iba a creer Pero yo estaba terco Aunque quería seguir Con la mentira Y ahí dije ¿Cómo hago para que la gente Se convenzca De que soy mujer? Y usé La excusa De una discapacidad Pero al final de cuentas Con la excusa De que era chica Y de que era muda Pues sacó mucho dinero A costa de seguidores Que llegaba a hacerles creer Que necesitaba tratamientos Que necesitaba apoyo Y de esa manera La gente le donaba Inclusive a otras personas Les pedía exclusivamente dinero Fue acusada mismamente De haberse quedado con dinero El cual esto sí Ya puede ser considerado Aún más estafa Pero bueno La misma hizo un hilo Hace un par de meses En donde mencionaba Que no Que realmente no se había quedado Con ese dinero Pero en fin Ahora El tema Nimu Precisamente Esta tal Asria Está regresando Ahora Porque se fue un tiempo Después de esta funda Que le hicieron Hace aproximadamente Un año y medio Casi dos años Creo que dos años Exactamente Y en su momento Ojo Ojo a esto Porque en su momento La misma Estaba diciendo Que todos cometían errores Que ese era un error Que había tenido él Y que lo perdonaran En cuestión Básicamente Después de esto Pues se alejó Completamente De la comunidad hispana Se abrió otro canal En inglés Y hasta ahora Está regresando nuevamente Porque publicó Un pequeño teaser Nuevamente en su cuenta De Twitter Diciendo que iba a volver A esto Nimu le respondió Con un Cerra el orto Y nuevamente Asria Pues bueno Pone el tweet de Nimu Como que si fuera Un logro Porque le dio Una promoción Cosa que es verdad Pero bueno El conflicto entre Asria Y Nimu Viene desde hace tiempo Atrás Debido a que La propia Asria Cuando fue la primera Funa a Nimu Por el tema De que Nimu Se había quejado Con otra VTuber De que supuestamente Le había plagiado O tenía similitudes Su avatar Con la de ella Con el de la misma Nimu Pues a su vez Asria Se llevaba bien con Nimu Pero sin embargo Cuando pasó esta funa Se fue completamente De bando Y empezó Inclusive A tirarle Y no solamente eso Sino se organizó Con otras personas Para igual Tirarle hate Diciendo que tenía Una mafia La propia Nimu Y hablando de funas Quería preguntarte Tu opinión también Sobre Asria Que era Una VTuber Muda Un señor Un señor Aquí con un par de huevos Aquí bien peludos Haciéndose de Muñequita china Bailando Diciendo que era Mudo Para no hablar Es que no se Dice en cuenta De que era un hombre 500 de IQ En verdad Pero no sé Lástima que ¿Tú tenías alguna relación Con ella O con él? O lo conocías? Sí De hecho Hablábamos por Discord Estaba todo súper bien Tipo esto Estamos hablando Antes del problemón Nuevamente Porque siempre Digo Que antes del problema Fue todo un antes Y un después Bueno Hablábamos Todo súper bien También le doné En un stream caritativo Que luego resultó Que era una estafa Y que todo ese dinero Se lo quedó No Si le donaron No sé cuánto le habrán donado Creo que la meta Eran 2000 dólares Y sí llegaron Yo le doné 170 dólares En ese stream caritativo No sé Dijo que devolvió la plata Y nunca la devolvió Luego que pasó la funa Nunca devolvió la plata Bueno Tenemos súper buena relación Y resulta Que cuando pasó El problemón Sacó su verdadera cara Me dejó de hablar Y mientras me dejó de hablar En mis espaldas Estaba guionando Un video En contra mía Tipo difamándome Para la polémica esta Para tirarme abajo Porque según él Yo tenía Un monopolio Que no dejaba Que hacer otras virtudes Porque me lo quedaba todo yo Como nivel Nivel gorro de aluminio De conspiración Sí ¿Cómo verificas eso? Guionó Y guionó Y bueno Este guión Se lo brindó A varios Youtubers de crítica Grandes y pequeños Se lo utilizaron En mi contra Como bueno Se sumaron también Se animaron a sumarse Con este guión Que organizó Yo no fui chicos Yo no fui A mí no me pasaron Ningún guión De verdad Yo no conocía Yo no conocía nada No Pero muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte La traición La traición Porque hey O sea Nos llevamos Yo creía que Nos llevamos bien Y luego Doble traición Porque encima Era hombre Tipo Todo Todo Así que Este problema Ya viene Desde hace tiempo Y esa es la razón De por qué Ashria Mismamente Y Nimu Pues no tienen La mejor relación A día de hoy Y del por qué Mismamente Y del por qué Nimu Le dijo Que cerrara El orto Después Ashria Le responde a este tweet De la explicadora De Nimu En donde esta cuenta Le pone Lástima que no has cambiado Hago video sarcástico Sobre los haters Los haters Y bueno Lo curioso Es que Ashria Mismamente dice Que todos Tienen esqueletos Escondidos En el armario Que absolutamente Todos tienen algo Que esconder Pero así que Sin embargo A ella O a él Mejor dicho No sé por qué Le digo a ella Pero él Se lo descubrieron No, 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 no O sea De verdad Esto me parece interesante Si bien es cierto Hay cosas que todos Ocultamos Evidentemente Pero no estafamos No hacemos algo ilegal Quizás sea algo Intrascendente Como por ejemplo Que ocultemos Que nos gusta La pizza con piña O mierdas así Saben Pero como se dice El león Piensa que son Todos de su condición Y este es el Claro ejemplo Pero en fin Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Sprint Y es que resulta ser Que Sprint Expuso completamente A Dom A ver contexto Resulta ser Que en el mismo Detrafío Dom se había quejado De que Sprint Lo estaba tratando mal Porque habían unos clips En donde se puede observar Que Sprint Le llega a decir Cállate O cosas similares Eh hijo de puta Yo también tengo una igual Dormiste capo Chao Nos vemos Eh we Sprint Ha puesto tu mascota Boludo Eh 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 Yo no me robé Tu ajolote Yo tengo un ajolote También Eh Este es mi ajolote Se llama Brok No le robé Yo no le robé A lo que el mismo Dom mencionó Que Sprint Se comportaba mal Con él Porque tenía más Seguidores Si no se podía dar Ese lujo De tratar mal A las personas Por los números A portarte culero Con los demás Wey Tienes también que hacer Amigos Pues a la chida Y si no quieres Tranquilos O sea No vayan a tirarle hate A nadie Ese no es el objetivo Pero creo que ya era hora Wey Llevo tres días Guardándome Todo el puto hate Toda la puta presión social De que O sea wey Literalmente estoy jugando Con una sonrisa en la cara Y hay momentos En los que llega un pendejo Y me dice algo Wey Y lo van a ver O sea Están las repeticiones Y lo voy a buscar Pero hay momentos Donde yo estoy chido Cotorreando Y llega un pendejo Y me dice algo Y se me quita la sonrisa Y me aguito wey No está chido wey O sea Todos somos humanos cabrón No tenemos por qué Estar teniendo aires De superioridad Y si tienes 50 mil viewers O tienes 100 No tienes derecho A ser menos a alguien Que ni topas wey Sabes O sea como les digo Es como yo me sentí Ok Y no solo fue ese trato Fue varias personas Que a lo mejor Era cotorreo Pero yo si me sentía Me empecé a sentir Medio mal wey Porque no solo era el O sea mucha gente Que estaba ahí Pues yo decía Ah pues estos wey Yo los he llegado a ver Y me caen padre Y que tuvieran esos tratos Pues me sacaba de onda Y fue lo que me hizo hacer El primer clip Que valió verga De yo diciendo Pues saben que Esto que pasó No me ha gustado Esto otro que pasó Tampoco Y pues realmente Pues simplemente Me di a expresar Que no me sentía Tan cómodo En algunos tratos Que tenía la gente Que si sprint es humor Así me tenía que aguantar Porque sprint es así Pues bueno X Cada quien su humor Todo chido Y les digo Nada en contra de ellos Solamente estoy contando Mi perspectiva Desde como lo viví Como fue Y como yo lo veo Ok Como lo sentí Que pasó A lo que Sprint Al ver igual El hate Que le estaba cayendo Por estos comentarios Del mismo Don Pone Imagínate tener Mil personas Insultándote Por decirle A alguien que me busca Chúpame la pija Y después se victimiza Diciendo que trato mal A la gente Con pocos viewers Siendo que el primer día Había venido a boludearme Y yo no sabía Y yo no sabía Quién era Dejen de hablar Al pedo No voy a hablar Más de esto Porque no me gusta Echar más leña Al fuego Solo me estoy defendiendo Porque me estaban Rompiendo al toque Los huevos Por las dudas No ataquen a nadie Yo me defendí Públicamente Porque me atacaron Públicamente Si no Siempre resuelvo Todo por privado Y también pido disculpas Si ofendí a alguien Con algún insulto Alguna vez No voy a cambiar Como soy Pero así voy a intentar Evitar interactuar Con gente Que no conozco Así no pasan Estas cosas Inclusive El mismo Dead y Roberto Mencionaron En la respuesta Que le dieron a Dom El día de ayer De como Spring Inclusive ya le había dicho Por privado a Dead O gente Precisamente De la cual ya estaba Muy insistente El mismo Dom En juntarse Nada más con ellos Hablándolo por privado Mira yo no sé Si tú vayas a hablar De esto Pero a mí es algo Que me cae muy mal Y lo voy a decir así Chinga esa puta madre Este Güey la neta Sé de buena fuente Que varios streamers Youtubers y demás cosas Se dan cuenta muy cabrón Cuando alguien los abre Y cuando alguien solamente Está con ellos para hablarles A mí no me gustó eso de Dom Por ejemplo Noni yo lo vi que estuvo Juntándose mucho con él Noni a cada rato Y el vato se despegó De la nada Nomás para estar con Misa Con Spring Y demás cosas Eso no me cayó chido Porque siento que hasta Misa Y Spring se sintieron incómodos Mira yo no O sea no quiso salir Con nadie más Que no fuera ni Misa Ni Spring Eso a mí no me cayó Para mí no me cayó Es algo que yo le comenté A Dom Y no lo dije Pero él ya habló De las cosas que se dijeron En privado Exacto Por eso yo digo Yo en el primer mensaje Que le mandé Porque mucha gente Y le dije tal cual Ya recibí varias quejas De que forzas rol Forzas interacción Y los calmo Diciéndoles que eres un niño Pero la realidad Es que llevas mucho en esto Como para andar Haciendo esas mamadas Y después Tener los huevos de quejarte Diciendo que todos Te tratamos mal Le dije Dices que nadie te quiere En su grupo Y ayer en este minuto De su directo Porque fuimos a su directo Noni se acerca a preguntarte Por qué no estás con ellos Y lo mandas a la verga Y tal cual Vas a ese minuto Y Noni se le acerca Y le dice de que Que pedo Donde desapareciste Que no sé que pedo Y Dom dice Y yo me enojé Porque vi un tiktok Donde le tiran mucha mierda A Noni Y a otro wey Con el que estaba Porque ya después Obviamente lo abrieron Al vato De que pues Oye Nunca quieres estar con nosotros No nos ayudas Siempre dices que estás solo Te la quieres pasar solo Te la pasas con otros wey Entonces lo abren al vato Y nomás ponen ese clip Y me hacen ver a Noni Como una puta mierda Cuando él lo incluyó En buen pedo desde el inicio Cuando todo el mundo No abre a nadie No para nada Y bueno Para finalizar Hablemos de la funa También que le hicieron a Dom Su ex novia En resumidas cuentas El mismo Dom Habló sobre esta situación Mencionando Pues bueno Evidentemente que esto no es verdad Que nos deja a nuestro criterio Que creer lo que queramos Pero él muestra precisamente Una conversación De ese mismo día En donde esta chica Fernanda Cuando sufrió Supuestamente este abuso Por Dom Ella le iba poniendo Mensajes diciendo Que lo amaba Que ella lo extrañaba Que bueno Que podía verlo ya A los ojos Y bueno En resumidas cuentas Menciona a Dom Que si realmente Él hubiese hecho eso Hubiese abusado de ella Y hubiese escrito Esos mensajes No lo sé Yo eso igual Se los dejo a su criterio A grandes rasgos Eso es lo que pasó Con la funa No hay más Dijo más cosas El mismo Dom Sobre su relación Pero creo que eso Ya es igual Intrascendente Lo importante es eso Pero si gustan Pueden ir a verlo Perfectamente en su directo Ya que también habló De como ciertas cosas En las cuales En su hilo Iba mencionando Que los papás de Dom No sabían quién era ella Cosa que es mentira El mismo Dom Menciona que siempre Hubo comunicación Por los padres de ambos Y bueno Básicamente También menciona a Dom Que la otra chica Que apareció para funarlo No sabe ni siquiera Quién es Pero en fin Antes de que se me olvide Quiero mandar un saludo A las siguientes personas R. Surius Que me escribió Un mensaje Bastante bonito La verdad A José Rafael Caso Mosquea Un saludito Un saludo Gracias panas Por el apoyo Si creen en Dios Que Dios los bendiga Y si no creen Pues entonces Yo los bendigo Ustedes que piensan Ustedes que piensan de esto Ya saben que lo pueden Dejar en los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes Tienen la opinión Es importante De todos estos temas Sin más que así Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós Chau Chau Chau